Gracias por acompañarnos, estamos en Fútbol Picante, estas son imágenes de Verde Bayo y por la mañana, el Chepo fue cesado como entrenador, el cuerpo técnico salió del entrenamiento, ahí al fondo ve usted a los jugadores que estaban realizando la práctica. Tengo curiosidad, perdón, ¿quién quedó con los jugadores allá? Esa es mi pregunta. Ramón Morales parece que va a ser el interino, no sé si en ese momento estaba Ramón Morales ahí, pero el cuerpo técnico tuvo que pasar a las oficinas, José Luis Higuera fue el que platicó con ellos, estuvieron también los futbolistas en contacto con Jorge Vergara, ya iba saliendo del entrenamiento, le iban a anunciar el cese, algunos dicen que le dijeron, bueno, si quieres juega contra Querétaro, y si no le ganas, presentas tu relación. Y se tardó mucho todo este tema, porque tenía una cláusula de rescisión, muy importante el Chepo de la Torre, por si era destituido, pues se le tenían que pagar los tres años que tenía de contrato, cumplió nada más ocho meses. Vamos a platicar a todo ello con Hugo Sánchez. ¿Qué pasa Hugo? ¿Cómo estás? Ángel, buenas noches compañeros, buenas noches. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues un poco, no dio tanto sorprendido, pero las formas creo que no son las correctas. Un equipo con la historia, que tiene Chivas, o sea, lo que representa para el fútbol mexicano, que en determinado momento se programe un entrenamiento que se retire el cuerpo técnico, o sea, en pleno entrenamiento que se retiren y dejen el equipo, pues se puede decir que desamparado, y por una situación que aparentemente desconocía el cuerpo técnico y que la directiva ya había tomado una decisión, es increíble. Y por qué escoger ese momento, ¿no? Se podría haber escogido o antes o después. Claro. Pero en ese momento no hay. Hay más cámaras, hay más... Pero esto, ¿sabes cómo te exhibe mundialmente? Bueno, pero... O sea, como institución... O sea, Rafa, pero no es ahora. Sí, creo que es... Desde que tomó las riendas el primo de José Ramón, Jorge Vergara, pues... ¿De qué José Ramón? Bueno, es un decir, así... Lo digo de broma. No es primo, es de broma. Sí, sí, sí. Pero sí es... Es vergonzoso, o sea... Si hace X días comenté de Bangal situaciones, ¿qué podemos decir de este individuo, no? Que está tomando decisiones... ¿De Jorge Vergara te refieres? Sí, por supuesto. No quiero decir el número para no promocionarlo más. Porque parece que es lo que quiere. Porque hacerlo como dice Luis, a esa hora. Dar esa imagen de quitar el timón en un momento del entrenamiento. Y que va a empezar y que los saque. Y que los exhibe. Y que sea denigrante para el cuerpo técnico. A ver, por favor, la asociación de futbolistas mexicanos tiene que ser independiente. Pero existe. Y tiene que ser oficial. Ya, de hecho de María, por favor. Hazlo tú. Si quieres cambiar el fútbol mexicano, hazlo favorablemente convenciendo a los dueños que debe de ser una cosa ya establecida. Pero independiente. Y los árbitros lo mismo. Y los entrenadores, que yo inicié ese capítulo para unir a los entrenadores y crear una asociación independiente de entrenadores. Es porque no puede ser que estén utilizando el prestigio, el nombre, la trayectoria de entrenadores y cuerpos técnicos para hacer lo que se les hinche la gana. Ya está bien. Ya está bien. No, es de una institución muy mejor. Luis, claro, también la institución. Oye, una institución como el Chivas está por encima de todos los que han sido, con todo respeto, técnicos, jugadores. Yo creo que la historia de Chivas, caray, no solo Chivas, cualquier equipo y por supuesto con mucho mayor razón Chivas se tendría que tratar de otra forma. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, pues... No, 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 no. Bueno, por supuesto es realmente triste para una institución tan importante en el fútbol, siendo una institución que marca toda una tendencia, una historia en el fútbol mexicano como el Guadalajara, vivir situaciones como esas, esas actitudes intempestivas al vapor. ¿Pero la molestia aquí es por las formas? Sí, por las formas. ¿Por qué quitan al Chivas? Sí, no, no, por la... Yo digo, después de analizar eso, pero sí las formas, como están siendo realmente para un equipo grande, para un equipo importante como Guadalajara, y no sé por qué fuera Guadalajara, si fuera el América o Cruz Azul, Pumas, los equipos de mayor, digamos, aceptación de aficionados o que tienen mayor número de seguidores. Pero cualquier otra institución del fútbol mexicano, si queremos un profesionalismo, si queremos realmente que el nivel del fútbol mexicano mejore y sea competitivo y esté al par de muchas ligas a nivel internacional, eso sí marca y deja muy mal parado lo que es el fútbol mexicano, porque no se vale tomar decisiones así al vapor. Como dije en Capitanes, esto acá es como una apuesta para mí, es como ir a Las Vegas, a las ruletas, la gente nunca ha ido, digo, no digo por presunción, pero en la ruleta todos sabemos, y de repente hay así un cuadradito y es rojo o negro. Y mucha gente no sabe, porque ahí también van saliendo todos los números, y hasta puedes ir analizando los números que han salido para en base a eso tomar una decisión y apostar en qué número vas a querer. O sea, hasta en eso tienes que llevar un seguimiento, hay que tener un proceso de, digamos, de observación, de estar estructurando las cosas, sobre todo el seguimiento con relación a tus necesidades y a lo que demanda una institución tan importante como es el Guadalajara. Y ahí no, tienes lana y apuesta, o rojo o negro. Puede ser que ganes, pero a la larga, la única, o sea, el único lugar que la palabra éxito ven adelante de trabajo es en el diccionario. En el fútbol, por lo menos en los años que he vivido, nunca vi eso. Conocimiento y capacidad. Claro, primero tienes que trabajar para después lograr las cosas. Y en Guadalajara parece que no les gusta eso. Siempre están tropezando en la misma piedra y es una apuesta, a ver qué pasa. Matías Almeida no tiene nada que ver en eso, pero sí las decisiones, como se las toman, la verdad, yo particularmente no comparto cómo se hacen las cosas en Guadalajara. ¿Te sorprende, Chelis, cómo estás? Es que, bien, buenas noches. Yendo por esto, ¿no? Es una decisión que ya de entradita ya perdiste doble. ¿Por qué, Chelis? Porque sacas a Chepo, sacas a Néstor, cuando habías apostado por ellos tres años, cuando un proyecto, que es el tiempo que se van a tardar, con Juan, con Pedro, con Armando, se van a tardar en salir del descenso si lo hacen bien. La primera vez, primer semestre, mal no les fue, a mí no me gusta cómo juegan, pero el número... Es que los números son muy malos también de Guadalajara. Bueno, son muy malos este semestre. No, en este semestre. Por eso, por eso son malos. Perdió 12. Pero el semestre pasado nada más perdió 7. Y llegó. Oya, perdió a 5. Pero ahorita, ¿en qué lugar está Chepo? Pero es a largo plazo, es a 3 años, es una apuesta, y ya perdió doble, que quizás, sin meterme con el señor Almeida, quizás pierda triple. Ese es el que menos culpa tiene, ¿no? Y luego, tú no tienes derecho, tú te puedes comprar el coche más caro del mundo, que tú me digas, tú no tienes derecho en irlo a estrellar contra un poste. No tienes, por ser tu coche, no tienes derecho de estrellarlo contra un poste. Ni tienes derecho de prenderle un cerillo en la vía pública e incendiarlo. No tienes derecho. O sea, ¿qué? Porque el coche es mío. No tienes derecho. Lo que tiene de los cuatro es el único responsable. No, no, no. Es el único responsable. Yo quería apuntar algo porque veo claramente tu postura. Y tiene... No, no, yo lo pregunto yo. No, no, espérame. No, pero sí tiene fundamento. Tiene fundamento. Los resultados han sido malos. La forma no es la correcta. ¿Qué es eso? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, Ángel, la forma como hoy se le anuncia al cuerpo técnico que ya no puede dirigir o que ya está fuera, digo, cuando está iniciando un trabajo de un entrenamiento, de un programa para un partido que tienen mañana, no es lo correcto. ¿Sabes qué? Anunciaselo antes, lo citas antes, pero no te exhibas la verdad de esta forma. Por cierto, vale la pena porque las formas de lo que dice Rafa en las que todos estamos de acuerdo, es un comunicado de prensa que no da el equipo, o sea, da el grupo Omni Live, donde dice, porque eso todo el mundo saltaba, porque estaban todos los reporteros tratando de checar si esto ya era cierto o no. Y es el comunicado donde se anuncia que José Manuel de la Torre deja de ser el técnico de las chivas, el ingeniero José Manuel de la Torre fue nombrado tal fecha, sin embargo, no se han alcanzado los resultados. Pero están contratados por el grupo, o sea, que tú seas técnico de chivas no quiere decir necesariamente que el contrato lo tengas con el Club Guadalajara. Si las cuestiones de índole legal las lleva una empresa que es Omni Live, tú estás contratado por Omni Live. Yo insisto, lo que no me parece de ninguna manera correcto es que te retiren de la cancha de entrenamiento al cuerpo técnico exhibiéndote con todo el mundo. Vamos a la cronología, después eso es educación, y eso es falta de respeto. Y cuando no eres educado y eres irrespetuoso, nunca lo serás. Entonces, dices el grupo Omni Live, ¿quiénes son? ¿O quién es? ¿O uno u otro o los dos? Si no sabemos. No, bueno, son los dos. Y hay denuncias, se están peleando, hay denuncias, y no hay una, ¿cómo se dice? Código de ética. Por ejemplo, a los jugadores, cuando están metidos en una denuncia civil o judicial, supuestamente el jugador tiene una penalización y no puede jugar o no puede fingir o es sancionado. ¿Qué jugador era? Y un entrenador, también. ¿También es lo mismo, no? Sí, claro. Y un presidente y un dueño, no, tiene que ser algo parecido. Si está metido en líos legales. Pero, bueno, el entrenador, si lo van a destituir, no tiene que ser para todos. Y fue injusto, muchas veces, está pasando que es injusto, pero pues al técnico, los dueños tienen derecho a quitarlo. Pero, ¿dónde está el código de ética? Está mal, pero ¿por qué nos sorprendemos? El código de ética es para unos o para todos. Y si estás tú en una denuncia, ¿tienes tú que seguir desarrollando tu cargo o tienes que estar fuera hasta que solucione esos problemas extra? Pero la denuncia no viene por un tema deportivo. Si tú vas a las instancias legales... Omnilive no es el que está echando al... El que firma, el que firma los contratos. Ah, es el que se llama... Pero aquí aparece un dueño. Hugo, en este mismo equipo, un técnico destituido, que fue Ricardo Antonio Lavolpe, que presentó una demanda por un despido injustificado, ese fue el argumento de él, bueno, que entró en un proceso legal, tuvo que retirar la demanda para poder volver a dirigir en el fútbol mexicano. Es el famoso pacto, el famoso pacto de caballeros, que también es otra cosa. Vamos con la cronología, porque tenemos a Omar Fárez y a Cristina Alexander hasta Guadalajara, que han estado desde temprano, pues, checando y viendo cómo se han ido dando las cosas con la destitución del Chepo de la Torre. Platíquenos, un gusto saludarles, platíquenos cómo se fue dando desde la mañana hasta este momento, las novedades que hay en Guadalajara. Por favor, Omar, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, qué gusto poder saludarlos. Bueno, pues, así es, estamos aquí desde muy temprano, aproximadamente nueve de la mañana, cuando todo este, como dicen, crónica de una muerte anunciada sobre el Chepo de la Torre se empezó a escribir. De hecho, desde ayer, cuando José Manuel de la Torre estaba dirigiendo ayer domingo, ya Matías Almeida venía viajando rumbo a Guadalajara. Él suponía que esto se trataba de una cuestión de promotores y el mismo Néstor de la Torre no quería dar declaraciones. Por la noche, bueno, ya sabemos, Matías Almeida se reúne con Néstor de la Torre, presidente deportivo. Dice que las negociaciones están avanzadas, que sostendrá una reunión más. Y hoy, por la mañana, José Manuel de la Torre viene, no tanto a dirigir, él sabía ya de antemano que casi tenía un pie fuera de la institución. Se reúne con los jugadores de 10 a 11 de la mañana en el vestidor. Los jugadores salen a las 11 de la mañana a la cancha, Fausto Prieto, más que a entrenar, a calentar, a hacer algunos estiramientos. Ramón Morales es el que está ahí con ellos haciendo el torito. José Manuel de la Torre sale a la cancha a las 11 y media, seguido de Néstor de la Torre, todavía presidente deportivo en ese momento. Mariano Varela, como gerente deportivo, se reúnen en el círculo central de la cancha. Platican aproximadamente también 5 minutos. Se desprende Chepo de ese grupo. Se queda nada más Néstor de la Torre con ellos. Platica también algunos 3 minutos. Y se quedan únicamente los jugadores ahí dialogando entre ellos. Se va el cuerpo técnico, es decir, se va José Manuel con todo el cuerpo técnico. Se quedan los jugadores, 10 minutos más, se van, se meten a los vestidores, se bañan, abandonan después las instalaciones de Verde Valle al mediodía. Y al mediodía es cuando empieza una confusión muy fuerte. De hecho lo comentábamos en Capitanes al mediodía, de que el grupo Admin Life emite un comunicado en el que da por un hecho la destitución de José Manuel de la Torre. Sin embargo hay confusión porque este comunicado no lo emite el departamento de prensa del Club Guadalajara. Ellos también estaban muy confundidos porque se los brincaron. Ya ellos estaban como borrados. Néstor de la Torre es quien controla este departamento de prensa del Club Guadalajara. Pero al ser el grupo Admin Life de José Luis Higueras, quien es, él es director del grupo Admin Life y a la vez también presidente de Coras de Tepic. Bueno, se da a conocer este comunicado como una forma de presionar también a Néstor y a José Manuel de la Torre. Poco después ya también Chivas lo hace oficial. Los jugadores, algunos jugadores regresan a Verde Valle. También viene Néstor de la Torre, Mariano Varela. En fin, se empieza a armar todo un desorden, ¿no? Mucha confusión. Se vuelven ahí los jugadores. Regresan por la noche. Regresan por la noche ellos aquí para concentrarse en Verde Valle. Y, es decir, los jugadores que van al torneo de Copa, los concentra Ramón Morales. Y de aquí se van rumbo al hotel de concentración. También estuvo presente aquí por la noche José Luis Higueras, el director de Admin Life. Son 11.22 más o menos de la noche. Te preguntamos, ¿están concentrados en el mismo hotel Jugadores? Y está Almeida, el técnico también argentino, en ese hotel concentrado para el partido de mañana. Almeida todavía no es anunciado como técnico, lo dejamos muy claro. A ver, Cristina, comentanos tú, Cristina, que estuviste en el hotel. Sí, de hecho, Matías Almeida está en un hotel aproximadamente de 20 a 30 minutos de donde están hospedados los jugadores. Entonces, vimos el autobús de las Chivas llegar aproximadamente como a las 8 y media de la noche. Llegaron muchos jugadores que se concentraron para la Copa MX, muchos de ellos que normalmente juegan la liga. Eso también un detalle interesante. Jugadores como Jair Pereira, la novedad Carlos Salcido, Toño Rodríguez, Raúl López, entre ellos Marco Fabián, Omar Bravo. Y no se habló con la prensa ni nos voltearon a ver. Normalmente estos jugadores se bajan y al menos nos voltean a ver. Pero creo que todo está muy obvio, que es una situación un poco incómoda para estos jugadores y no quisieron hablar con la prensa. Por otra parte, con el supuestamente nuevo director técnico de las Chivas, Matías Almeida, no lo vimos en el hotel donde se está hospedando. Y solo habló su representante esta mañana que se iba a reunir con los directivos de las Chivas para ver lo que iba a pasar con este proceso. Se dice que, encabezados por Omar Bravo, una reunión solicitándole al señor Jorge Vergara que no se fuera el Chepo de la Torre. ¿Qué saben de esto? Sí, mira, de hecho desde ayer el hijo de Jorge Vergara sondeó a algunos jugadores, es decir, los líderes, ¿no? Como Omar Bravo y Carlos Salcido, para preguntarles qué opinaban de Matías Almeida y obviamente también sobre la salida de Chepo de la Torre. Bueno, parece que tenemos algunos problemas, ahora los trataremos de arreglar para poder enlazarnos de nueva cuenta con Omar y con Cristina. El tema de Néstor de la Torre también les llama la atención porque en Capitanes se platicaba si Néstor estaba en el entendido de que ya se estaba buscando otro técnico y si él había aprobado la llegada de Matías Almeida. ¿Hizo bien Néstor en irse? Pues no sabemos. La verdad que queda en el aire si se fue o lo echaron en paquete. Pues parece que lo echaron, ¿eh? Pues yo creo que en Metálico vos está... No, puedo haber renunciado, ¿no? Si la decisión, pero aparte si la decisión, también lo comentábamos hoy Luis, no la toma Néstor en su condición de presidente y que aparte del día que firmó el contrato, que esto lo hizo público él y el Chepo, que prácticamente las decisiones en el ámbito deportivo, el único que estaba autorizado a tomarlas era Néstor. Aquí lo extraño es si Néstor estaba avalando que viniera a platicar Almeida para la posibilidad de contratarse. Y Chelys, yo, por ejemplo, si sea un comunicado de prensa donde están destituyendo ya al Chepo de la Torre, uno pensaría que lo da Néstor de la Torre, que es el presidente del equipo. Y lo acabó dando el directivo del grupo. Al señor Néstor le pusieron los cuernos. ¿No? No lo he entendido. Le pusieron los cuernos, actuaron a sus espaldas, lo que dice Rafa, y él, estoy seguro, que dijo, señores, adiós. Y se fue. Y que era... Estoy seguro, ¿no, Néstor? Néstor es de una pieza. Y la verdad, Chelys, el momento del entrenamiento. O sea, cuando se reunieron ahí en la cancha, estoy seguro que ahí, bueno, los jugadores y luego también el cuerpo técnico, diciendo, pero ¿por qué ahora, no? O sea, dicen Luis, dicen Luis, que la directiva se reunió y que le dijeron, bueno, vamos a ver si se quedan un partido más, pero si no le ganan a Querétaro, renuncia. Está mal. Todo eso tiene algo que ver, seguramente, Luis, con el tema de la rescisión de contratos. Seguramente. Porque se hablaba entre 3 y 5 millones de dólares, que es lo que estaban negociando. ¿Se lo ganan a la salida? ¿O nueve? Pero olvídate que ahora sí que son Las Vegas, ¿es todo? Exactamente. No son apuestas. Estamos hablando de un proyecto, de un equipo que está inmiscuido en un problema sumamente delicado del descenso. Esa es la historia. ¿Dónde está el aficionado que tanto sufre por el equipo, que trata de apoyar y trata de ser parte importante de eso? ¿Tú qué hubieras hecho, Luis? Yo, como Néstor, todo indica, por lo que estamos viendo, que no fue tomada en cuenta Néstor cuando él era la persona indicada para saber, independiente de la relación familiar que puede tener con el Chepo, obviamente él también tenía que tener la capacidad de analizar el trabajo del hermano y saber si estaba yendo por buen camino o no. Que eso es importante también analizarlo, ¿no? Es importante, por supuesto. Pero yo coincido, yo creo que aquí de la mayoría coincidimos. Tal vez los resultados ahorita no han sido tan eficaces. Ha sido mal. Pero eso no se resuelve de la noche a la mañana. Eso no se resuelve con una varita mágica y vas a sacar a Chivas de ese problema, del deceso, donde el mismo dueño ha generado esto. ¿Quién deshizo el plantel? Habrá que ver. Es que eso es un tema importante, pero ¿por qué le hicieron el plantel? ¿Por qué le hicieron el plantel? Sí, pero ¿por qué? Porque le hicieron que bajaran la nómina. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué no? Porque no había liquidez. ¿Por qué no hay liquidez? Entonces hay que bajarle de acá. Que hicieron contrataciones y apostaron por un proyecto joven. Pero el comentario que hizo Néstor públicamente, y eso fue en el espacio de capitanes, fue que habían apostado por bajarle el promedio de edad. No habló económicamente, de nómina. Él habló de un promedio de edad que los jugadores que se iban, ya rebasaban casi en su totalidad, los 30 años, y que la apuesta del equipo era hacer un equipo más ligero, un equipo más joven. No, 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 espérame, pero yo estoy diciendo, no sé si pensaron bien, regular o mal. Es problema de ellos. Pero lo pensaron todos, Rafa. Yo lo único que estoy haciendo es repetir el comentario que hizo Néstor en el espacio de capitanes. Ahora, rapidito, a pausa, Hugo, nada más rapidito. Y se ve que hay una confrontación muy grande entre José Luis Higuera, que él hizo un momento, y de hecho hoy dijeron que en su Twitter él se lava las manos, dice que no, que no tiene la violencia, ¿no es cierto? Eso es engañar, como dijeron que también los jugadores estaban en contra del Chepo, que el vencedor estaba roto, eso también es cierto, porque los que vimos el partido, si uno que tuvo la fortuna de jugar al fútbol, te das cuenta cuando los jugadores están en contra del entrenador, y se ve que había un gran ambiente en ese sentido, o por lo menos había un convencimiento de los jugadores hacia lo que quería el Chepo. Entonces, sí, en esa confrontación, como hubo en su momento con Angélica Fuentes, también, que metía mucha mano, entonces, se ve que el problema viene desde la cabeza de todo eso, y se va permeando, 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 y ahí están las consecuencias de Guarajara. Eso no es de ahorita de Guarajara. Ustedes no están tan en contra, Hugo. Eso viene de muchos años. Ustedes no están tan en contra, Hugo, en el tema de la institución, sino cómo se hace, las formas, y cómo ha pasado siempre, desde que está Jorge Vergara. ¿Es así o no? No, iba a comentar hace un momento de que a mí me sirvió de experiencia mi etapa con la selección. A mí el señor Jorge Vergara se acercó a mí y me decía, no tienes que llevar a jugadores ya mayores, porque ya no van a llegar al Mundial en óptimas condiciones. No lleves a Cuauhtémoc Blanco, no lleves a Osvaldo Sánchez. ¿Te lo decía él? Él me decía, no lleves a Osvaldo Sánchez, no lleves al Bofo Bautista, no lleves a... Espérame, ¿qué otros jugadores? Espérame, Cuauhtémoc Bautista, lleva Chavos, lleva... Sí, lleva jugadores, ¿qué pasa? No puede ser eso. Y Jorge Vergara está notándose claramente que habló con Néstor y habló con el Chepo, dijo, estos jugadores hay que quitar, hay que quitar, pero ¿cómo dejar influenciar a esta persona? Pues imagínense, en la selección se meten. Y yo no le hice caso. En la selección se meten, imagínate lo que no pasan a Chepo. Yo no le hice caso y llevé a Cuauhtémoc, al Bofo, a Osvaldo, a todos los que me dijeron, ¿Y te la comió? Claro, por supuesto, me hizo ahí la guerra sucia. Y ahora se está haciendo la guerra sucia consigo mismo, con su equipo. No me extraña que sus jugadores, sus trabajadores, todo el mundo le tengan... No sé, iba a ser una palabra, pero que le tengan... Vamos a pausa. Bueno, vamos a pausa, estamos en el fútbol picante. Regresamos.